qué tal amigos cómo están pues me encuentro aquí enfrente del parque central de nuestro municipio de cuilco y pues por ahorita les voy a llevar este pequeño vídeo mostrándoles un poco de lo que es la cultura ecuatoriana pues como ustedes pueden ver estas personas nos visitan desde otro país y pueden ver aquí lo que ellos traen en venta pues son cosas típicas de lo que ellos traen para vender y pues esto es lo que ustedes pueden venir y apreciar aquí en este bonito recinto de aquí en nuestro municipio de cuilco y pues como ustedes pueden observar ahí al frente pues tenemos lo que él hace con ese instrumento y pues si usted puede venir o los que pueden ver este vídeo pues vean lo que lo que está ahorita que es nuestro parque central de nuestro municipio de aquí de cuilco pues ellos nos visitan directamente desde el país de ecuador y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.